No hallaba la paz de mi alma En los vicios de este mundo Perdí a mi esposa y mis hijos Por estar hundido siempre en el licor Recuerdo aquella noche Dijo me decía Con lágrimas en sus ojos Ya deja de tomar Pero yo estaba borracho Solo me reía Entrega tu vida a Cristo Y pide de perdón Mi madre y mis hermanos Pero queremos mucho No quiero dejarte solo Ven díselo mamá Nunca imaginé el profundo dolor que me ensalzaba Cuando me di cuenta Ya era demasiado tarde Un día al llegar del trabajo Algo pretendía Una profunda tristeza Entra en mi corazón Buscando por todas partes En la casa vacía Gritaba desesperado Y nadie respondió Y nadie respondió Solo encontré de mis hijos Una fotografía Y en la casa vacía Y al ver detrás Y al ver detrás me decían Te amamos papá Llorando Llorando toda la noche Caí de los días Y en esa casa vacía Empecé a clamar Perdóname Perdóname Dios mío De mi alma Ten piedad Por causa De mis vicios Yo destruí Mi hogar Estoy arrepentido De toda Mi maldad Señor Cambia mi vida Ya no quiero pecar